¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pollo González, esto es Reviews MX, ya te la sabes, y el día de hoy tengo estos audífonos que vamos a hacer unboxing y review completa en un solo video, los iLoo GT3, unos audífonos que prometen muchísimo, alrededor de 1200 pesos mexicanos el costo, y me parece que está bastante bueno el precio por lo que prometen. Yo pude probar los GT2, que son los que a Luisito Comunica se le caían a cada rato en el video, y me parecieron buenos, sin embargo veremos qué tal nos va con esto, esto según ya viene a otro nivel, con un mejor nivel de graves, agudos, bien así calibraditos, para darnos una experiencia inmersiva, y bueno, ya te platicaré en la siguiente parte del video, qué tal me fue en cada uno de los apartados. Ahora lo que nos compete es hacer el unboxing de estos audífonos. Y listo amigos, tenemos audífonos, aquí están, esto se siente muy sencilla la caja, sin embargo, pues la idea aquí es que los audífonos sean de buena calidad y la caja la dejamos completamente de lado. Recuerda que Hi-Lo, o Hi-Lo, o Halo, son de Xiaomi, es como una, pues una submarca de Xiaomi, y vamos a ver qué tal, fui muy criticado de repente por gente que decía, no, que yo le dije, no, es que no es Xiaomi, eso es aparte. No, pero es que si son de Xiaomi, ok, ok, es una submarca como tal, pero, o sea, si aquí trajera el logotipo naranja con la MI, te diría, sí, son de Xiaomi o de Redmi. Sin embargo, por algo tienen ahí Hi-Lo, Hi-Lo, ¿no? Por algo lo tienen. Bien, vamos a abrir esto y vamos a testeparlo de acá. Mil disculpas si de repente lo digo de otra manera, no, no estoy seguro si es Hi-Lo o Halo, pero hay para todos los gustos, no lo van a decir, Halo es el videojuego, no son los audífonos. Así que bueno, mira, sacamos de esta parte esto, del otro lado van a salir los audífonos, creo yo, vamos a ver, listo. Y mira, prácticamente es todo lo que viene en la caja, ya no hay absolutamente nada más, así que ponemos esto por un lado. Vemos la cápsula, aunque la vamos a poner por acá para observar qué viene. Mira, por lo regular tenemos, pues un juego de goma extra, que esto es para, pues, poder adaptarlos correctamente a nuestros oídos. Tenemos gomas grandes, gomas chicas, aquí las medianas colocadas en los audífonos, mira, aquí están perfectamente bien. Aquí tenemos el cable de carga que vamos a abrir también, esto es en tipo C, supongo yo, sí, muy, muy cortito, como por lo regular en este tipo de aparatos electrónicos, pues, sucede. Sin embargo, lo suficientemente para ponerlo a cargar en algún ordenador o algo por el estilo. Ponemos esto por acá, tenemos, pues, manual, garantía. Y ya prácticamente es todo, vamos a sacar esto de aquí para ver qué tal la cápsula. Ahí dice Hi-Lo, se ven geniales, en la parte de atrás viene el conector de carga tipo C. No tenemos botones ni LEDs que nos indiquen que esté cargando en el momento. Vamos a ver la diferencia en diseño, vamos a sacar estos, que era un chicharito, ese es el que se le caía, Luisito comunica cada rato. Aquí era solamente como una pequeña bolita que se adapta al oído. Y me gustaron, sí, definitivamente, sin embargo, aquí el diseño, pues, es más bonito, más arriesgado. Creo que esto se ve genial. Estamos viendo muchísimo los audífonos con este tipo de diseño que tienen, pues, esta parte, este palito un poquito más corto ya. Sin embargo, para mi gusto, creo que esto te da una percepción de tener un control mucho mejor, eh. El hecho de poder tocar de esta manera, creo que lo hace bien. En cuanto a lo que es la diferencia entre uno y otro, mira, aquí lo puedes ver, qué tal se ven, pues, la diferencia es, pues, muy, muy notoria. Sobre todo con la parte que va dentro del oído, que es más pequeño en este que en este. Sin embargo, siempre hay esta pieza que, bueno, ya veremos qué tal nos va, si hay ergonomía o no al momento de utilizarlos. Bueno, amigos, esos son los audífonos. Pues, obviamente, pues, el hecho de cómo se ven es importante. Sin embargo, lo más importante es qué tal suenan, qué tal se escuchan, qué tal van en el día a día. Si son cómodos o no, qué tanta latencia existe. Así que vámonos a probarlos y te lo digo en un momento más en la review completa de estos audífonos. ¡Vámonos! Y listo, amigos, ya he podido probar estos audífonos. Y mira, aquí los traigo puestos, los traigo colocados bien, correctamente. Y esto, obviamente, pues, si te lo pones bien, no se te cae. Si ya te lo pones así, hacia arriba, pues, igual y si se caen, ¿no? Porque están mal colocados, mira. Sin embargo, bueno, bien puestos. Te puedo decir que la experiencia que me dieron es muy buena. Son audífonos de muchísima calidad y creo que conservan lo que le llamamos relación calidad-precio, ¿eh? Esos audífonos que, a pesar de no costar tanto dinero, creo que la relación es muy buena. Y, bueno, te voy a platicar qué tal me fue en cada uno de los apartados. En el apartado de música en YouTube me fue bastante bien. Sabes que en YouTube, bueno, la música es bastante variada. Depende mucho de lo que el creador haya incorporado en su video. Viendo videos a un buen nivel, con buen nivel de sonido, creo que tienen un buen equilibrio entre graves y agudos y eso me gusta. Creo que una cosa que me encantó es que el nivel de potencia es bastante bueno. Son de esos típicos audífonos que a mí me gustan, que puedes llevar así a tope. En cuanto a lo que es el sonido en plataformas como YouTube, nos fue bastante bien. Y bien, amigos, te preguntarás cuánto tiempo de batería nos duraron. Alrededor de unas tres horas, más o menos, con el volumen a un buen nivel. Esto varía muchísimo dependiendo. Hay gente que los quiere traer a todo volumen y, obviamente, el desempeño será menor. Sin embargo, bueno, siempre contamos con esta pequeña, pues, cápsula de carga que nos ayudará a extender la vida útil de la batería. Eso, bueno, obtendremos, pues, obviamente, cada vez que los guardas se van recargando y esto hace que los tengas, pues, disponibles para ti en todo momento. En el apartado de batería creo que me fue bastante bien. Una de las cosas que me encantó con ellos es que pudo tomar llamadas de manera bastante fácil. Se escucha claro y eso se agradece. Cumplen, obviamente, como manos libres. Pude utilizarlos con llamadas, inclusive, de WhatsApp, que de repente, sabes que tienen ese delay medio extraño. Y aún así se escuchan bastante bien. En cuanto a lo que es llamadas en interiores, exteriores, todo correcto. Alrededor de unos 10 metros desde la distancia de lo que es el teléfono y hacia ti. Y en ese aspecto creo que nos fue también bastante bien. En cuanto a lo que es el apartado de llamadas, nada que reprocharle a estos Hilux GT3. Y, amigos, obviamente había que probarlo en videojuegos. Y ahí lo importante en videojuegos es, una, la potencia, obviamente. Pero lo más, 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 sí, importantísimo que puede tener unos audífonos Bluetooth es el nivel de latencia. Y aquí, bueno, yo creo que ya estamos viendo audífonos que prácticamente es muy poca la latencia que tienen. En el caso de eso nos fue genial, nada de cosas extrañas, nada de retrasos. Todo bien, todo correcto, disfrutable, sí, en todo sentido. Y si, bueno, te digo que el nivel de graves va a un excelente nivel. Y además de eso, se escuchan bien potente. Bueno, pues tenemos una experiencia súper inmersiva. Y eso hace que la experiencia en videojuegos sea muy disfrutable. Y, bueno, amigos, en plataformas como Amazon Music me fue bastante bien. Ahí te puedo decir que la calidad del sonido es muy buena. Me sorprendieron realmente porque he probado equipos que cuestan el doble de estos y que más o menos andan en lo mismo. O sea, no hay mucha diferencia. Muchas veces cuando los audífonos no son tan caros o son en el segmento económico, sí se nota que son económicos, que no se escuchan así al 100. Sin embargo, con ese tipo de dispositivos de HILU creo que están bastante bien. Obviamente no están al nivel de audífonos que a lo mejor ya incorporan, pues, cancelación de ruido, que a lo mejor incorporan una mayor calidad en cuanto a lo que es el audio. Sin embargo, para el precio que están ofertados, creo que es una de las mejores opciones que te puedes encontrar. Definitivamente en el apartado de música en Amazon Prime, bien estos audífonos. Y listo, amigos. Llegamos al final de este video. ¿Y qué te puedo decir a manera de resumen de estos HILU GT3? Definitivamente bastante buenos. Creo que la calidad-precio, como te dije tú durante todo el video, está presente. Creo que no te vas a encontrar nada que funcione mejor que estos por el rango de precio. Me encantaron, sí. Me los puse de manera correcta todo el tiempo. De repente hay gente que a lo mejor no se los sabe poner. Tú sabes, por ahí Luisito Comunica le batalló muchísimo con los GT1. En el caso de estos, bueno, pues, sí es un poquito más fácil porque tienen la pieza esta larga que ayuda a que sepas, pues, hacia dónde va colocado. Creo que es obvio pensar que iría hacia la parte de abajo. No dudo que haya gente que quiera ponerse, pues, esta pieza hacia la parte de arriba. Puede haber. Pero, bueno, dicen que de repente, pues, por lo mismo, hasta el champú tiene instrucciones. Muy bien, amigos, ya recordarles que aquí están apareciendo mis redes sociales. Sígueme en Instagram, sígueme en YouTube. Y, bueno, también estoy en TikTok haciendo por ahí algunos bailecillos. No te creas, subo material, obviamente, referente al canal. Pues, ya nada más que decir el día de hoy, recordarte que, bueno, estamos recibiendo muchísimos audífonos, de repente, de diferentes marcas. Hay que probar todo, ver qué tal nos va. De repente dices, ay, el bollo todo le encanta. No, mira, sí hay diferencia entre unos y otros. Obviamente, te lo iré diciendo cada vez que me llegan audífonos y podamos probarlos. Estoy probando también por ahí una pistola de masajes, que, bueno, ya verás el video. Y sí, estoy de acuerdo. Traigo la misma playera en ese video. Bueno, desgraciadamente, pues, tengo que grabar a veces en un mismo día varios videos o hacer, por lo menos, los avances de algunos videos. Y así que, pues, de repente, ahora que salgo en cámara, pues, no es como que tenga así 20 vestuarios. Sí me van a ver de repente ropa repetida, gorra repetidas también. Pero, bueno, es parte del show. Bien, así que abro por ahí. Definitivamente para alguna marca que me quiera patrocinar playeras, pues, estoy a la orden completamente. Be careful with the dog. Definitivamente me encanta, así que, bueno, cuidado con el perro. Ahí los invito a que me patrocinen en los videos. Y, bueno, ya estoy hablando demasiado. Ahí nos vemos. Bye, bye. See you later. Abroos. Oh, amigos, si la funda, la funda. Nada te creas, esto no te infunda, obviamente. Pero, bueno, si estás interesado, definitivamente, en algo como esto, vale mucho la pena. No te la pienses, cómpratelos. Están geniales, sobre todo si los encuentras a un buen precio, vale mucho la pena. Pues, bueno, amigos, ya el día de hoy nada más que decir. Recordate que aquí te está apareciendo el último video que subí a Reviso MX, así como logotipo del canal. Tócalo y quedas automáticamente suscrito. Ahí nos vemos. Bye, bye. See you later. Vámonos.